La chispa infantil brilla en la pantalla de tu tele a través de este entretenido programa para niños inteligentes. El tío Búho dijo que lo importante es dedicar tiempo para platicar con tu familia. Conoce las propuestas de nuestros jóvenes conductores en Niños Sapiens. Sábado y domingo, 10 de la mañana. Por Ingenio TV. Potencia tu mente. ¡Gracias!